Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Fabio Velázquez acá en un nuevo video y hoy no es un video normal porque hoy tengo un invitado épico, Matías Segovia, el crack de Guaraní y hoy vamos a hacer reto de fútbol, futbolista profesional versus youtuber y ya, obvio, ¿quién va a ganar, verdad? pero lo importante es intentar nomás así que, ¿qué hacemos primero, ídolo? ¿Tiro libre? ¿Tiro libre? Ya, ya haré ya, ¿no? ¿Ahora, arquero? Es un video épico, así que le agradezco mucho si llegan su like porque tenemos por primera vez futbolista profesional en el canal ¿Quién empieza? ¿Aquembo? ¿A uno? ¿Sí, Positos? ¿Aquembo? ¿Esta, güey, empieza Matías Segovia, loco? ¡Hackero! ¿Este puedo guinar que no? Sí, gracias, Matías, ven que me regaló su camisa, ¿está? Tranquilo, al ángulo Allá, una vez, a la vez, a la vez ¡CORAZÓN! ¡Extado, güey! ¡Extado, güey! ¡Qué momento, güey! Ya, con el primer chutecho te vuelve el auto de Martínez ¡Ah, quiero! ¡Extado, güey! ¡Extado, güey! ¡Para Ronaldo! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡Ahora, Neymar! ¡O árbitro viene ahí! ¡Neymar, pé direito en la bola, jugó un... ¡Ooooh! ¡Vamos, gente! ¡Puedo empatar todavía, puedo empatar! ¡Si meto, ponme en like! ¡Tú estés, güey! ¡Tú estés, güey! ¡Vamos, güey! ¡No hay que ir! ¡Vamos! ¡No hay que ir! ¡Vamos! Quiero el leve de Choco Me llevo una moto, no quiero hacer nada 2 a 0 la peregrina gente A lo Cristiano Ronaldo, vean Tu ojo, te amo y tu vas Tu vas la pan Es el numero 7 Es competitivo, pero cumple su objetivo Demuestra ser el mejor en cada partido Técnica No Ya, ahora si va a entrar gente Allá ve que esta Embré hace un golazo Marquero Música 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 Tranquilo, arquero, venga, venga No hay que malo, dice Tranquilo, arquero Ángulo derecho, arquero Derecho mío, vale ¡No! ¿Se va? A ver, a ver ¡Ay, qué linda! Gracias, de verdad, ya vamos para ver ¡Woo! ¡Ay, quiero! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya, bien! ¡Ya, bien! A ver, chame ahí, chame ahí A ver, chame ahí A ver, chame ahí ¡No, manchelo! ¡Vamos, Kero! ¡Decca! ¡A ver, te te convirtan, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Vamos, Kero! ¡Vamos, Kero! ¡Vamos, Kero! ¡Vamos, Kero! ¡A ver, que te convirtan, ¡ah! ¡Vamos, Kero! ¡Vamos, Kero! empate, empate para acá ahí va Mati bien Mati, bien a mi que me ha ganado el gole según Mati gané, yo porque mis goles fueron más golazos y bueno, vamos a hacer primero penal y después definimos contra ese año está bien? ahora empiezo yo penal la falla se posicionó caminó, partió ¡Bate! ¡Ale guardia! ¡Ale guardia! Arqueuro y cuadran de lado vamos a preguntar a la gente donde quieren que tire allá vamos allá ya vamos allá ¿Pusindo el coi allá? ¿Pusindo el coi? ¿Ah? igual de... ¡Ale guardia! ¡Ale guardia! ¡Ale guardia! ¡Ale guardia! y ¡Ale guardia! ¡Fuera la guardia! ya cinco u dos ah ¿es en la cual ya duele? ah ah bueno gente, el reto del penal ganó ahora Mati, ganó bien, porque se ve a ella el rival chute arriba, quilombo, así que detrás de este año ahora van a definir, porque el primero supuestamente es Ernesto vayan, añadirme empate, empieza Mati gente desde la media cancha vamos gente, puedo ganar este, puedo ganar el nuevo fichaje guaraní, el nuevo fichaje guaraní, va Mati, la presión ajá, fuera, ahí va Mati va Mati, para definir el encuentro, bueno pero ahora tengo uno yo, un acierto allá tengo que ganar este como sea lobo ahora si, va liquidando de chill, de chill si, vamos aquí ya caiteo ya de la Mati mira entonces son dos, osea es el quinto el quinto, uno y uno, ahí va, si esta cierto hacemos próximamente segunda parte gente, no se si se escucha la camionera pero si rosó, así que tranqui ahí va, desempate ahora gente, desempate gente, no se si se escucha la camionera pero si rosó, así que tranqui si este me acierta Mati termina y me gana, pero no va a acertarlo ultima gente, la ultima, ahora si, me voy a dejar más que pase vamos vamos gente, tengo que acertar la liquidación Perdí gente Perdí Pero perdí contra un futbolista profesional Va a probar Matías Rabona para Darle cierre al video Pero llame a Manuel ¿También va? Y eso Ahí va Matías Rabona Matías para aliquilar Que el tempo que viene Matías lo sueña Este es para darle el cierre Es vico al video Matías Si no le dan like ahora gente No sé cuándo le dan like Así que grande Matías Gracias Dios loco Así que gente si les gustó Dejen su like y comenten Y si les gusta mucho a la gente Hacemos parte 2 Y retos más difíciles ya ¿Qué por ejemplo? Uno y que te diga ¿Ya? Desean nada y cuantan Pero ya intentan nada Eso gente nos vemos Chao chao Te te ayudó a mirar un chute Y si te digo Y si te quedó